El primero, pues... Se baila El primero se queda Yo, 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 yo ¿Entras en la mansión? Pues bienvenido Yo sigo pensando que eres un cretino Martino, la última vez que te vi eras Tres cuartos más potente y era por el saltero y sino Esperada que estás un partido Te digo que la verdad es que tu estilo me parece más reprimido Intentaste tener un nivel superior a los demás Pero te encontraste con Nas y te quedaste resentido No, no, todo tu rap en la cara lo devuelvo Que te vienes Nas y tú te metes dentro de mi juego Yo no voy con el sinog y el salcedo Tú prefieres a labra, am llamarle y lamarle dos los huevos Esta es perfecto, yo te dejo roto Joder hermano, la lámpara no la froto ¿Qué te pasa? Eres un pendejo, yo te dejo Acrupídate y te tragas to'l pellejo de mi escroto Yo, 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 to'l pellejo de mi escroto Hago rap perfecto, soy devoto y me distingo Tú me hablas del trabajo, pero si te digo que te manda Te asierto en la espalda roja como un gringo Joder, no estás haciendo lo que ves ni ves Lo digo por la camiseta MC de Telecinco Quieres hacer estilo, pero yo soy Vlad Tepes Y cuando ves las 500 estacas pegarás tres pringos Yo te pinto muro puesta que era orgánico Tú tienes un cráneo semejante a cráter volcánico Loco, te lo juro en esa Dina 4 Estoy harto, yo te parto en el rap Tengo todo dinámico, esas estructuras buenas y sanas Yo te juego siempre al toque Si no te las piensas, vas más perdido que el Calleja Sin brújula en medio del monte En medio del monte, en medio del bosque Lo único que ves es la zorra de tu madre Con una mochila que es Dora la exploradora Perdida en Pekín Express ¿Quieres hacer lo más nivel? ¿Quieres hacer el estilo? Es lo mejor tú te empeoras Te he hablado de Dora exploradora, pero Dora quedó dormida y la comieron tigres con drenadoras Eh no, no es Pekín Express, pero tú no das la talla, ya te falta toda la actitud Y no se te empina, tú eres tofeo Pones la zeta derecha y no te haces a China Singapur Esa no te mola, macondesa Le tiro a la compresa Yo te doy el plato siempre con mi fresa Yo soy Jesús, tú te miras rodillas, te aclutrillas Porque con mis versos tú tan solo rezas Con mis versos tú tan solo rezas Me hablas de Singapur y luego hablas de compresas y de fresas En Singapur está Fran de la jungla ¿Qué tal lo de tu novia tailandesa? Han pasado muchos años y estás deseando que baje ese daño y que algún día a ver si la besas Pero lo que pasa es que ya está en una celda y tú estarás en Azkaban jugando con la varita esa Mano, yo te muestro el enfoque ¿Qué te pasa? La sonrisa, Joker Yo no voy a Azkaban, pero tú eres Sirius Black Porque te pierdes entre doce barrotes Esa no es pensada, mano Esto es improvisao, vengo y chanelao ¿Qué preferís jurado? Un verso improvisao Un chaval que todos los besos que se tira se los ha cortao ¡Tiempo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a Azkaban!